Y esto es Por si mañana no estoy Por si mañana me voy Aquí te dejo mi herencia Y esto es Por si mañana no estoy Por si mañana me voy Aquí te dejo mi herencia Y ojalá que el Iron Man te lleve a volar por los cielos Y que en las nubes hayan muchos caramelos Que la magia te muestre siempre el rostro tras su velo Y que mis lulos te protejan pequeñuelos Yo siempre estaré ahí Y se quita de ti Se va El día que yo no esté Ya escuché que esta canción En vez de llorar Quiero que le prestes atención Quise estar contigo para siempre Mas no es mi elección La vida tiene sus reglas Que yo no soy la excepción Que entiendas Que todo continúa Necesito Me voy Pero para acompañarte Mi lobito Nunca pienses que estoy lejos Ni que te deje solito Te estaré esperando Al otro lado Junto a mis viejitos No tengo nada material Se va Lo que más amamos En un final Se va La luz se apaga lentamente La música se detiene No importa cuánto te pagan Ni cuánto crédito tienes El destino tocó mi aldaba El tiempo me dijo Mijo Te llegó el mosquetero que faltaba Agus Sebastián El lobito del bosque vino al mundo Sus ojos tienen la magia De hacer eterno un segundo Busca la calma Cuando la presión aumenta No actúes bajo tu ego Para que no te arrepientas La gente siempre de la vida Que en algo comenta Pero no es lo que ellos digan Se va Es lo que tú sientas No existe la perfección Tampoco es término de suerte Pelea por lo que quieras No temas Debes ser fuerte Yo siempre estaré a tu lado Pa' guiarte Y protegerte Hasta que mi corazón Separe Y no separe la muerte Y esto es Sebastián Por si mañana no estoy Por si mañana me voy Aquí te dejo mi herencia Y ojalá que el Iron Man te lleve a volar por los cielos Y que en las nubes hayan muchos caramelos Que la magia te muestre siempre el rostro tras su velo Y que mi lulo te proteja en pequeñuelos Yo siempre estaré ahí Muy cerquita de ti Te pido a Lulo y a todas las energías Que todos los de mis hijos pasen pa' la carne mía Que el camino que les toque siempre sea de la alegría Y que me sean felices con solo ver la luz del día Que la magia me los guíe y me los mire Quiero verlos bellos cuando de este mundo me retire Que nadie me los humille Porque aun después de muerto encontraré la forma De estrellar mis colas en sus puestos Que la tristeza nunca me loquen carceles Que sepan ir hacia adelante pese a las cosas que duelen Que vivan en los sueños y rían mucho cuando huelen Que no mientan Y solo a su bondad sean fieles Los buenos hermanos siempre ofrecen un perdón No importa quién es culpable o quién no tiene la razón Se comparten todo siempre con el corazón Yo intentaré dejarles algo más que esta canción Y esto es Por si mañana no estoy Por si mañana me voy Aquí te dejo mi herencia Y ojalá que el Iron Man te lleve a volar por los cielos Y que en las nubes hayan muchos caramelos Que la magia te muestre siempre el rostro tras su velo Y que en mi luz los te protejan pequeñuelos Yo siempre estaré ahí Muy cerquita de ti Muy cerquita de ti Muy cerquita de ti Se va Esta canción es de parte mía De tu mamá y de Lulu Por siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video